Sí, sí, así es, estamos, bueno, casualmente terminamos la semana pasada un campeonato virtual, pasamos de la vida real a lo virtual, algo nuevo, algo nuevo, es una experiencia linda, estamos aprendiendo bastante, gracias a Dios, así que nada, disfrutamos mucho. Bauti, ¿cómo fue, cómo se inició, quiénes participaron? Contanos un poco, a ver, ¿cómo es esto? Nada, empezó como un juego con unos amigos que comparto en la universidad, y bueno, después me llegó la limitación de un campeonato de Catamarca, lo organizó una gente de Catamarca, pero bueno, hay gente de todo el país, hay gente de Buenos Aires, casualmente con el que definí el campeonato era de Capital, hay gente de todos lados metida en estos juegos virtuales. ¿Y esto, digamos, se juega a través de votos o, no sé, la verdad que te lo pregunto, porque, digo, a ver, cuando uno hace una nota con algún profe de danzas, sabemos que va una charla y demás, también Carla Cabrera jugó bochas virtual, pero bueno, no sé, en este caso, ¿qué tiene que ver con los autos? No, en este caso, bueno, ellos largan unas inscripciones, largan un diseño de auto, vos te inscribís los datos, inscribís todo, tenés que efectuar un pago, ya sea por carrera o por campeonato, y de ahí en más, bueno, ellos te pactan un día, donde te dicen que se lleva el martes a las 5 de la tarde, va a haber una carrera oficial, donde van a haber, por ejemplo, 60 pilotos que van a ser los inscritos. De esos 60 pilotos te dicen, vamos a separar, en dos grupos. Así, bueno, de ahí en más vos ves, porque en este caso había 4 divisiones, son 4 categorías las que hay, tenés que ir escalando o descendiendo, según la posición del campeonato que termine. Y bueno, de esos 60 pilotos se hace una prueba, donde, no sé, terminé en el puesto 15. Bueno, entonces vos vas a la primera categoría, vos terminaste dentro de los primeros 30. Y así sucesivamente se hacen en lo que es la eliminación, sería. Sí, sí. Bueno, de alguna manera como para despuntar el vicio, teniendo en cuenta que no se puede hacer nada por ahora, ¿no? Sí, sí, así es. No, pero es muy lindo, parece fácil, pero no, no tenés sensibilidad de nada, para el que andaba en un auto, en un karting, en lo que sea, en la vida real, es totalmente distinto, esto no tenés sensibilidad de nada y tenés que ir atento a muchas cosas. Claro, la verdad que sí, que interesante. Bueno, ¿cuáles son los proyectos, una vez que ya terminó este campeonato, que si viene ahora? Porque, bueno, todavía no se sabe cuándo va a abrir fuego para que, por lo menos, en la categoría que vos estás, que son la Fórmula Unlens y demás, o cuáles son los proyectos en los que resta del año. No, no, por ahora no hay panorama de nada, creo que están habilitadas las pruebas comunitarias, pero para la gente local, del pueblo, pero no, yo creo que estamos lejos de volver a correr este año. Pero bueno, ojalá, ojalá que a fin de año, por lo menos que hagan una fecha o dos, sería muy lindo como para el año que viene empezar un poco más motivado, pero si no, bueno, es cuestión de seguir trabajando y dejar todo listo para encargar el año que viene, si Dios quiere. Exactamente. ¿Siempre dentro de la Fórmula Unlens o la familia tiene idea de poder escalar a alguna cosita más arriba? No, no, obviamente que siempre uno es ambicioso y quiere ir para más arriba, pero no, no, la verdad que está todo muy complicado y la idea es terminar, seguir sumando experiencias en la Fórmula Unlens. Por último, Bauti, sé que en este campeonato virtual que acabas de ganar hubo gente que te apoya, ¿no? Es decir, comercio como si fuera, digamos, los comercios que van en las puertas de los autos y en los capotes. Sí, sí, tuve la iniciativa esa de llevar la gente que me apoya en la vida real a lo virtual, yo creo que yo me siento acompañado de esa manera y mucha gente está aprendiendo en las transmisiones, la verdad que es muy lindo, muy lindo. Me siento contento de todos los mensajes que me llegan después de que termine la carrera, cosas así, es lindo. Bueno, te mando un abrazo y gracias por contarnos esta situación. Bueno, este campeonato que acabas de ganar, que es a través de la virtualidad, pero como vos decías, no es nada fácil. Hay que sentarse frente a una pantalla con un auto, donde, como decís vos, no tenés sensibilidad a nada, tenés que estar más atento que en la vida real, ¿no? Sí, sí, muchos se lo toman como un juego, que por ahí es cuestión de reiniciar una carrera y volver a salir. No, acá hay gente que no te lo podés tomar así, hay comisarios deportivos que están atentos a todo y hay gente que del otro lado se pasa horas y horas también entrenando, así que tenés una responsabilidad bastante grande.